Amigos, ando triste porque me encontré este gatito que está enfermito parece o está mal. Hemos preguntado de quién era, pero nadie dice que de nadie se es. Y ahorita no me encuentro en el campo, ahorita estoy en otro lado. Mañana viajo temprano para ir a ayudarle a pastear a mi mamá. Pero no sé, ¿qué voy a hacer? Le regalé un pedazo de pollo, del cuerito de pollo para que coma, pero no puede comer. Creo que tiene como un moquillo o algo así. No sé qué le pasa. No sé qué hacer al respecto. No sé qué hacer. Si le pasara algo así a mis gatitos, yo me lloraría. Y este gato no es mío. Parece un gatito calegiero y que se ha enfermado. Tiene los dos ojos cerrados, no tiene ganas de comer nada. No sé qué voy a hacer, amigos. Mañana viajo y estoy pensando si llevar al veterinario mañana y sacarme, sacrificarme por el gatito. Pero no sé si puede, si va a vivir. Porque no come, ya no come. Si estuviera bien, puede comer por lo menos el pollito. He intentado darle varias veces, pero no agarra siempre la comida para nada. Le busqué una cajita, pero en esa cajita no cabe, así que voy a buscar otra caja. Voy a sacar su trapeador de mi hermana, que me importa. Por lo menos para que esta noche pueda estar calientito. Y mañana sí puedo llevarle a este, al veterinario. Pero no sé qué voy a hacer porque yo mañana viajo. Yo siempre viajo. Vengo un rato aquí por pasar mis clases. Necesito su consejo, su ayuda. Ni siquiera sé dónde habrá veterinario. Yo creo que un veterinario puede ayudar porque yo creo que no puedo ayudarle porque no está en mis manos. Le metí en un cuartito ahí, con una cajita. Siguiente día fui al veterinario. Tenía que ir sí o sí para ver qué le pasaba. En este cartoncito le he llevado y se quedó dormido en el cartón. Y le dije que se levantara para que comiera porque no, parece que no ha comido. Días. Entonces, no quería comer nada. Entonces, me ha recomendado su doctora esta comidita. Me ha dicho que esto puede comer. Entonces, eso le he dado y ha comido. Estaba comiendo. Es comida triturada para gato, me dijo. No conocía estas comiditas del gato, pero ya, ya estoy conociendo. Y le di también agüita, tomó mucha agüita. ¿Tiene mi gatito? ¿Tiene mi gatito? No tiene hambre. Ya abre sus ojos. Sí. Los doctores del gato le sacaron todas las lagañitas, todos de su ojito. Pero está volviendo a los lagañitas. Probablemente se contagió en la calle con los otros gatitos que tal vez tenían. Ni se contagió. Y así es como agarró este pambivirus. El gatito ya está mostrando que se va a mejorar. Tiene ganas de mejorarse. Es lo que me ha dicho su doctor. Ahora le vamos a dar su jarabe porque me ha hecho de 12 horas. La ha vacunado. Ahora le voy a dar este jarabe que le va a mejorar. Y ya. Esto. Dice que tengo que poner. ¿Qué es eso? Ahí está. ¿Qué rinda? Sí. Y también me ha dicho, miren esta pastillita del gatito mio mio. Es un... ¿Qué es pues? Una piedrita, ¿no? Es un hueso. Mira, eso más me ha dicho. Ahora este no sé cómo. Solo me ha hecho. Vas a partir en cuatro. En cuatro. Ahora voy a partir en dos. Y ya. Lo vas a tragar. Con el jarabito. Aquí está la jeringa. Con este vas a dar me ha dicho. Me ha dicho que voy a dar dos. Voy a meter aquí. Ya. Ahora sí. Ahora ya me ha vuelto doctora de gatos. Ya. No entra aire, ¿no? Ya. Ya está, creo. Ahora. A mi chimichimiao. Voy a darle una pastillita. Espero que comas. A ver la boquita. Come, 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 come. Come, 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 come. Se la ha comido. Se la ha comido. Se la ha comido como gente. La pintura. Ni yo trago así. Ay, mi chimichimiao. Y la hacer tomar un poco de manzanilla. Aquí tengo manzanilla. Eso le voy a hacer tomar para que por ahí se atora. Entonces voy a hacerle tomar también un poquito más. Ya. A ver. Ay, no. Este gato pase. Tiene mucha voluntad de mejorarse. Sí. 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 Ya come. Eso es lo bueno. Ya toma aguitas. Está mejorando. Esperemos. Me ha dicho que esta semana, si se mejora esta semana, hay muchas oportunidades. Pero si no mejora, no va a haber muchas oportunidades. Este gatito parece que tiene como cinco mesesitos. No me parece justo que hayan abandonado a un gatito así. Este gato no era callejero. Se nota que no es callejero porque demuestra mucho cariño. Si el gato demuestra cariño es porque hay alguien que lo ha estado dando cariño. Pero, pero pues, no sé qué ha pasado. ¿Por qué le han dejado en esta situación crítica? Le estoy dando sopita con arroz para que coma su cena. Y aquí me estaba acompañando a hacer en vivo en otra plataforma. Y le estaba dando carnecita. Le estaba dando charque. Después no más que un de repente. Se le pone la boca y lo bota. Me metió la uña. Hasta la alma. Me ha dolido hasta la alma. No la uña. Me metió los dientes en los dedos. Se confundió. Pensó que arrochar que mi dedo. Y les voy a estar contando cómo le va a ir a este gatito. Esperemos que se mejoren. Hay esperanzas de que se pueda mejorar. De este virus de gatos. Espero que no le haga daño. Esperemos que podamos ayudarle a este gatito. Y es muy cariñoso. Me sigue a todo lado. Cuando lo vi de esa manera no podía omitir. No podía hacerme a los ciegos. Me entraba un sentimiento dejarlo ahí. Así que esperemos que se mejore. Eso no más. Y aquí estoy llorando. Porque pues me ha hecho doler. Hasta la alma me ha metido sus dientes.